¿Qué pasa mi gente? Yo soy Zack y bienvenidos a mi frikismo. Sí, nuevo sitio donde voy a grabar. Ya veis, he grabado un par de veces desde aquí, bueno, no importa. Ahora ya sabéis que me han mandado a tomar por culo de mi trabajo, pero no importa, no pasa nada. Yo estoy aquí para daros información como siempre. Yo no me deprimo, hostia. Bueno, dicho esto, disfruten de este video informativo. Espero que se me escuche bien y que se me vea bien. Más me vale. Os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 13 de Orient. Un anime muy bueno que te recomiendo, como siempre digo, ¿vale? Hijo de su madre, ¿vale? Siento la palabrota. ¡Imbécil! Amigo, perdón. No sé si me escucha bien o no, ya sé que la voz se me escucha un poco mal, pero es que antes, como tenía un poco, no sé, despacio o algo, se me escuchaba mejor, pero espero que ya siga os hostia. Dicho esto, espero que no me ofendáis, porque si yo me ofendo, yo también te ofendo. El capítulo 13 se estrenará el próximo miércoles. Miércoles 30 de Marzo. 30 de Marzo. Ahora a las 6 de la tarde. Bueno, espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, y nos vemos en otro video informativo. ¡Suscríbete al canal!